A lo largo de los años, esta pareja de actores decidió mantener su relación totalmente alejada de los reflectores. Pero ahora, Elizabeth Gutiérrez, actual esposa, probable expareja de William Levy, rompió el silencio por completo. Elizabeth se quiso expresar acerca de los señalamientos que le han dado a conocer últimamente acerca de su relación con el cubano. Elizabeth Gutiérrez eligió a nada más y nada menos que a Erika de la Vega para hablar por primera vez del libro de Jackie Bracamontes llamado La pasarela de mi vida. En este libro, Jackie Bracamontes explica que sí tuvo un romance con William Levy mientras el actor estaba casado con Elizabeth. Entre otras cosas, Jackie Bracamontes también mencionaba que Elizabeth se había embarazado a propósito de su segundo hijo para amarrar al actor. Lo más sorprendente de todo es que en el momento en el que Elizabeth se encontraba con Erika grabando el podcast, William Levy dio a conocer a través de redes sociales que él y Elizabeth habían terminado por la paz. Elizabeth se quedó muy sorprendida. Ella se enteró de su rompimiento. En el mismo instante que nosotros, en el podcast, muchas personas notaron que Elizabeth estaba bastante tensa y estaba dispuesta a hablar de situaciones que nunca antes había tocado ni siquiera en entrevistas con fuertes medios de comunicación. Acerca de lo que escribió Jackie Bracamontes en su libro acerca de su supuesta relación con William Levy, Elizabeth Gutiérrez comentó Para mí es una falta de respeto para ambas familias. ¿Para qué contar algo así? Yo pienso que si eres capaz de pensarlo, es porque eres capaz de hacerlo. Yo, gracias a Dios, no tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Yo solo tengo dos hijos. Y si te preguntas, esa persona no sé, pero definitivamente tiene más de dos. Entonces pregúntale a ella, ¿quién necesita amarrar a quién? Recordemos que después de la relación de Jackie y William, la también actriz conoció a su actual esposo, Martín Fuentes, con quien tiene cuatro hijas y un varón. El último tristemente partió de este mundo cuando era tan solo un recién nacido. Prosiguiendo con el tema del libro de Jackie, Elizabeth también agregó, te voy a ser totalmente honesta. Yo admiraba a esa persona. Yo pensé que era una persona admirable, que era una buena mujer. Lamentablemente me tocó conocer otra cara de esta persona. Nadie me lo tiene que contar. Yo lo viví. A pesar de que Elizabeth nunca mencionó el nombre de Jackie, Erika sí le estuvo preguntando acerca de esto. Así que obviamente estaba hablando de la también actriz. Para casi finalizar, Elizabeth dio a conocer que ojalá Jackie, ahora que sí tiene familia, haya aprendido a valorar las cosas. Que tal vez en su momento a ella le valía un cacahuate, pero que ahora ojalá las cosas sean diferentes. Esto fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.